Ahora hablaremos de las memorias compartidas distribuidas con variables. En este esquema la granulidad es más fina ya que solo se comparten variables que han sido marcadas previamente en el código de prueba. Tanto el compilador como el entorno de ejecución se encarga del acceso y compartición de las variables compartidas. Se recomienda la duplicidad, este puede ser parcial o total. El algoritmo de actualización es sumamente importante. No hay compartición falsa dado que todos los procesos acceden a datos protegidos y consistentes dado que las variables compartidas monitorizan el acceso de la escritura. Como ejemplo tenemos los Munim y los Midway. Ahora hablaremos de Munim. Munim es un sistema de SM que se basa fundamentalmente en el objeto del software, pero que puede colocarse cada objeto en una página aparte. De modo que el hardware MMU puede utilizarse para detectar el acceso a los objetos compartidos. El modelo básico utilizado por Munim es el de variables procesadores. Cada uno de ellos con especial de dirección lineal por página, en el que uno o más hilos se ejecuta en un programa multiprocesador con una ligera modificación. Se manejan regiones críticas. Las clases de variables son variables ordinarias, variables de datos compartidos, variables de sincronización. Entre sus categorías de variables existen las exclusivas por lectura, las migratorias, de escritura compartida, de convencional. Ahora hablaremos de la consistencia de liberación. Munim se basa en una implementación de software de la consistencia de liberación fuerte. Lo que hace Munim es proporcionar las herramientas para que los usuarios estructuren su programa en el entorno de las regiones críticas, definidas de manera dinámica mediante las llamadas de adquisición, entrada y la liberación, que es la salida. La estructura de las variables compartidas ocurren dentro de las regiones críticas y las lecturas ocurren dentro o fuera. Mientras que un proceso está activo dentro de una región crítica, el sistema no garantiza la consistencia de las variables compartidas, pero cuando sale de una región crítica, las variables compartidas, modificadas desde la última liberación, son actualizadas en la máquina. Munim distingue tres clases de variables, que son las ordinarias, datos compartidos y la sincronización. Ahora hablaremos de los protocolos múltiples. Además de utilizar la consistencia de liberación, Munim también utilizó otras técnicas para mejorar el desempeño. La principal de estas consiste en permitir al programador que realiza anotaciones en las declaraciones de las variables compartidas, clasificándolas dentro de alguna de las cuatro categorías siguientes. La primera es la de exclusiva por lectura, la segunda es la migratoria, la tercera de escritura compartida y la cuarta convencional. En un principio Munim soportaba otras categorías, por la experiencia mostró que solo tenía un valor marginal, de modo que se eliminaron. Cada máquina tiene una dirección con un listado de variables, donde aparece, entre otras cosas, la categoría a la que pertenece. Para cada categoría se utiliza un protocolo diferente. Ahora hablaremos de directorios. Munim utiliza directorios para la localización de páginas que contengan variables compartidas. Cuando ocurre un fallo por una referencia o una variable compartida, Munim dispara a los directorios virtuales que provocaron el fallo, con la finalidad de determinar la entrada de la variable en la dirección de variables compartidas. A partir de esta entrada, ve la categoría de las variables, si existe una copia local y quién es el problema del propietario. Las páginas de escrituras compartidas no necesariamente tienen un propietario. Para una variable compartida convencional, el propietario es el último proceso que adquirió el acceso para la escritura. Para una variable compartida migratoria, el propietario es el proceso que lo posee por último momento. El siguiente tema es la sincronización. Munim mantiene un segundo de directorios con las variables de sincronización. Este se localiza de manera similar a la forma de localizar las variables compartidas ordinarias. Desde un punto de vista conceptual, las cerraduras actúan como si fueran centralizadas, pero de hecho se utilizan de una manera distribuida para evitar el envío de tráfico excesivo a cualquier máquina. Cuando un proceso adquiere una cerradura, primero verifica si el mismo posee la cerradura. Si lo hace y la cerradura está libre, se otorga la solicitud. Si la cerradura no es local, se localiza mediante los directorios de sincronización, el cual mantiene una región de problema propietario. Si la cerradura está libre, se le otorga. Si no está libre, el solicitante se agrega al final de la cola. De esta manera, cada proceso conoce la identidad del proceso siguiente de la cola. Al liberar una cerradura, el propietario la transfiere al siguiente proceso de la lista. Las barras se implementan mediante un servicio central. Cuando se crea una barra, recibe la cantidad del proceso que están esperándola antes de que pueda ser liberada. Cuando un proceso incluye ciertas fases, su cálculo puede evitar un mensaje al servidor de barra solicitante que lo posee. Cuando el número de solicitante de proceso esté esperando, se envía un mensaje a todos ellos para liberarlos. Ahora hablaremos del Midway. El Midway es un sistema con memoria distribuida compartido cuya base consiste en comunicar las escrituras de los datos individuales. Esta es similar al de Mooney en varios aspectos, pero tiene ciertas características nuevas e interesantes y propias. Su objetivo es permitir que los programas multiprocesadores existentes y los nuevos se ejecuten de manera eficiente en las multicomputadoras con unos cuantos ligeros cambios en un código. Como podemos ver, comparten estructuras de datos individuales, mantienen consistencia las variables compartidas de manera eficiente. Ahora hablaremos de la consistencia de entrada. La consistencia se mantiene pidiendo que todos los accesos a las variables compartidas y las escrituras de datos se realicen dentro de cierto tiempo específico de la sección crítica, conocido como el sistema de tiempo de ejecución del Midway. Cada una de estas secciones críticas están protegidas por una variable de sincronización especial, por lo general una cerradura, pero también es posible una barrera. Cada variable compartida a la que se tiene acceso en una sección crítica debe estar asociada de manera explícita en la cerradura de esta sección crítica mediante una llamada o procedimiento. De esta forma, cuando se entra o sale de una sección crítica, el Midway conoce con precisión las variables compartidas que podrían tener un acceso en un momento dado. Para que funcionen las consistencias de entrada, Midway requiere que los programas tengan tres características, que son las siguientes. La variable compartida debe declararse mediante una nueva palabra reservada que es la de sharing. Cada variable compartida debe estar asociada con una cerradura o barrera. Solo se puede tener acceso a las variables compartidas dentro de las asociaciones críticas. Ahora hablaremos de la implantación. Cuando se entra a una sección crítica, el sistema de tiempo de ejecución del Midway adquiere primero la cerradura correspondiente. Para obtener una cerradura exclusiva, es necesaria la localización al propietario a la cerradura, que es el último proceso que adquirió esta forma de exclusiva. Cada procesador lleva la región del problema propietario de la misma forma que lo hace el Minin y sigue la cadena distribuida de propietarios sucesivos hasta que encuentre el actual. Si este proceso no está utilizando en la actualidad la cerradura, se transfiere la propiedad. Si la cerradura está en su uso, el proceso solicita esperar hasta que la cerradura esté libre. Para adquirir una cerradura en modo no exclusivo, basta establecer contacto con cualquier proceso que lo posee en un instante dado. La barrera se controla mediante un controlador centralizado de las barras. Ahora veremos memorias compartidas y distribuidas basadas en componentes. En particular, en muchos lenguajes la programación de los datos se organizan en objetos, paquetes, módulos u otras estructuras de datos, cada una de las cuales tienen una existencia independiente de los datos. Si un proceso hace referencia a una parte de un objeto, en muchos casos es necesaria todo el objeto, por lo que tiene sentido transportar los datos a través de la red mediante unidades de objetos, no en unidades de páginas. El método de variables compartidas utilizadas en MUNIN y MADWAY es un paso en la que la dirección de organizar la memoria compartida de manera más estructurada, pero solo es un primer paso. En ambos sistemas, el programador proporciona información acerca de las variables que se comportan y los que no. Además, proporciona la información de protocolos en MUNIN y de asociaciones del MADWAY. Los errores en estas anotaciones pueden tener consecuencias graves. Si se avanza a las direcciones de un modelo de programación de alto nivel, los programadores de los sistemas de SM pueden ser más sencillos y menos propensos en errores. El acceso a las variables compartidas y la sincronización mediante este ambiente se integra de manera más clara. En algunos casos también se introducen ciertas optimizaciones que son más definidas en realizar un método de programación mediante abstractos. Como podemos ver, estos nacen como respuestas de la creación popularizada de los lenguajes orientados a objetos. Los datos se organizan y son transportados en unidades de objetos, no en unidades de página, como ya lo habíamos mencionado. Y como ejemplo serían los linda y las orcas, que lo explicaré más adelante. Ahora hablaremos de los objetos. Los objetos es una estructura de datos encapsulada y definida por el programador. Consta de datos internos, el estado del objeto y procedimientos, llamado métodos u operaciones, que operan sobre el estado de un objeto. Para tener acceso sobre el estado interno, el programa llama a alguno de los métodos. El método puede modificarse al estado interno. Como también podemos ver, tenemos sus desventajas, que son que no soportan programas multiprocesadores antiguos y el costo adicional que genera el acceso interno a los datos. Ahora hablaremos del sistema linda. El acceso a las memorias se hace mediante un pequeño conjunto de primitivas que se agregan a los lenguajes existentes. Las ventajas son que no hay que aprender unos nuevos lenguajes. Es sencillo de implementar y es portable. Se basa en un espacio de N andas globales a todo el sistema. Las N andas son análogas en la estructura de C. Las operaciones sobre ellas son restringidas. Solo se soporta cuatro operaciones, que es la de OAT, MATRIZ, IN, READ, EVELY, como se muestra en la imagen. Ahora hablaremos del sistema de la ORCA. El acceso a las memorias se basa en un esquema de objetos protegidos. Consta del lenguaje, el compilador y el sistema de tiempo de ejecución. Se basa en dos módulos. Los objetos son pasivos y no soportan la herencia. Cada operación consta de un listado. Protección de bloqueo de enunciados. Cuenta con una operación FORC en la que se basa la distribución de objetos. Las operaciones son atómicas y secuencialmente consistentes. Usa sincronización de exclusión mutua y sincronización de condiciones.